Entre los libros de los criminales Leí la historia que hoy vivo cantando Fue la tragedia entre hermanos carnales Que eran activos el mero Durango Desde la infancia jamás se quisieron Nos separaron distintos destinos Pues uno fue policía de los buenos Y el otro fue santiador de caminos Eran Francisco y Javier Gómez Sierra Los que esta vez se enfrentaban la suerte En un pueblito escondido en la sierra Los dos hermanos peleaban a muerte Cuando Javier le gritaba a su hermano Que mal valía que mejor se rindiera Yo no me rindo, mejor nos matamos Que al cabo soy de tu misma manera Javier le habló con muy tristes palabras Yo vine aquí por cumplir mis deberes Te mataré si es preciso que lo haga Porque has vivido faltando a las leyes Pero Francisco no entendía razones Y disparó como lo hace un valiente También Javier disparó su pistola Y lo mató de un balazo en la frente Y lo mató de un balazo en la frente Y lo mató de un balazo en la frente